Mirar, este es un video muy muy rápido, solamente para deciros cómo están cambiando las cosas en el panorama del marketing de afiliación. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que compartas el contenido de este video con tus amigos. Miradlo juntos porque la mejor forma de aprender es aprender juntos. Y sin más dilación, vamos a empezar. Me encontré ya con varios videos a lo largo de este mes de abril del 2021, en el cual la gente está ofreciendo un producto y están peleándose porque la gente compre con sus enlaces de afiliado. ¿Y qué quiero enseñarte? Pues mira, este es un correo que me ha enviado uno de los vendedores, uno de los que están vendiendo este software y tiene unos bonuses. Entonces, esos bonuses son muy buenos, pero hay otros vendedores que también están promocionando el mismo programa con bonuses también muy buenos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que los afiliados ahora pueden, antes no se podía, ahora pueden coger unas comisiones que no son del front end del producto. Es decir, ya sabes que el marketing de afiliados te vende el front end, que es decir el producto principal, y luego una serie de upsells, si es que lo tiene, u otros, se llaman one time offers. Y aquí, este por ejemplo dice, checa mis imbatibles once nunca vistos bonus por el videocreator here, le voy a dar click para que lo veamos en directo. Y lo que hace es que si yo compro a través de su enlace, yo me llevo unos bonuses. ¿Qué bonuses? Pues los que me va a poner el aquí. ¿Ves? Me voy a poner estos bonus, bonus 1, doodle maker app, bonus 2, video dashboard, video 3, video tip, en fin, me pone sus bonus, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si yo ya compré con otro afiliado que también me daba bonus muy buenos? Lo que va a pasar es que este vendedor, al igual que lo están haciendo un montón, no es el único, atento con tus correos, me dice, me dice que si yo ya lo he comprado con otro vendedor, fíjate aquí, tengo buenas noticias para ti, si tú ya compraste videocreator app, en este caso es este software, pero puede ser cualquiera, con el enlace de otro afiliado, puedes ver los upgrades abajo, estos, y aún tener acceso a mis bonuses. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Atento, tú, afiliado, afiliado, nos va a venir mal tener una competencia tan grande, porque nuestros bonus los puedo tener yo como comprador, puedo tener los bonus que tú me ofreces en el front end, y ya no comprarte los upsells, le voy a comprar los upsells a otro vendedor, ese otro vendedor me va a dar otros bonus que también quiero, yo como comprador del software, o del producto, o del curso, o de lo que sea, voy a ganar, voy a ganar mucho, porque ya voy a tener los bonus que me ofrece este vendedor, y los que me ofrecen otros, si yo me voy aquí a sus bonus, upgrade 1, 2, 3, 4, si me voy a estos upgrades, y lo compro, también voy a tener los bonus de él. ¿Esto es bueno o malo para la industria? Pues según se vea, porque puede ser que mis bonus sean muy buenos, y la gente los quiera, pero también quiera los de este otro vendedor, y él se va a llevar unas comisiones, y yo me voy a llevar otras comisiones, ya no me va a llevarlo todas, sino que se van a ir repartiendo un poco más, y aunque nosotros, y esto es lo más importante que quiero que tomes en cuenta, aunque nosotros lleguemos tarde a los lanzamientos, también tenemos la oportunidad de ganarnos unas comisiones, aunque lleguemos tarde, si empieza un lanzamiento, y la gente lo empieza a mover, y nosotros nos hemos esperado para ver quién está al principio, y ver lo que están haciendo, y hacer nosotros algo parecido, tenemos la oportunidad de ofrecerle a la gente los upsells, si ya compraste con otro, compra conmigo los upgrades, los upsells, los otros, y te vas a llevar mis bonos también, y de esta manera, las comisiones se reparten entre más gente, y tenemos más oportunidad de ganar los que no hemos ganado aún los primeros dólares, los que ya tienen listas grandes y sólidas, pues bueno, van a empezar a robar comisiones entre unos y otros, de ahí que ahora mismo estén cobrando especial importancia los bonos que tú puedas ofrecer en tus lanzamientos, o en tus promociones como afiliado, estoy hablando de afiliados tipo Jibisu, Warrior Plus, todo lo que sea software, plugins, SaaS, en fin, este tipo de cosas, cursos inclusive, aunque no demasiado, pero los productos que son tipo ClickBank, de dietas por ejemplo, no entran en esta competencia, no entran en esta competencia porque el modo de promocionar es diferente, pero esto sí, si tú estás en Jibisu, si tú estás en Warrior Plus, si estás en Digistore 24, incluso algunos productos de Hotbar y algunos productos de ClickBank entran en este tipo de competencia, no todos. Por lo tanto, tú amigo afiliado tienes que estar atento en qué tipo de bonus vas a empezar a ofrecer para que la gente te compre a ti, aunque sea los upsells, no tienen que comprarte ya el front-end, ya no es obligatorio que te compren el front-end a ti, y luego los otros pueden comprar el front-end, o sea el producto principal, a otros vendedores y a ti solamente los upsells. Las oportunidades son un poco más igualitarias, pero tenemos que trabajar un poquito más los bonus para nuestros futuros compradores. Bueno, marketers, solo quería que supieras eso y que tienes oportunidad de copiar lo que están haciendo los primeros que empiezan con los lanzamientos y tú ofrecer bonus buenos para que la gente te compre a ti, al menos los upsells, y empieces a ganarte algunas comisiones. Bueno, marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video, que te haya sido útil e interesante, que te animes a implementarlo, que lo compartas con todos tus amigos que son emprendedores, que piensan como tú, que pueden ayudarte a hacer las cosas más rápido y más fácil, porque la mejor forma de aprender es aprender juntos. ¡Gracias!